Hola, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo veremos todos y cada uno de los puntos donde podemos recoger una ficha de subida de nivel de la semana número 2 para por supuesto ir desbloqueando los estilos y todo lo del paquete de Caballero Omega así que quédense hasta el final para enterarse de toda la información y lo único que te pido antes que nada es que te suscribas al canal con la campanita activa suscríbete para que no te pierdas vídeos como este y también obviamente antes de ir a cualquier partida tienes que ir a la tienda dos detalles de Fortnite esperar a que cargue aquí un poquito y luego te vas a la parte de abajo de la esquina que dice apoya a un creador en esta pestaña tienes que escribir mi código EIVAX y luego darle a aceptar muchas gracias a todos por el apoyo chicos, de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal es solamente colocarlo y listo, repito, muchas gracias y ahora sí, continuemos con las ubicaciones se recoge una ficha de subida de nivel en una isla al sur de caserío colesterol o también arboledas citosas y continuando, realmente no es muy difícil porque solo hay una isla que se encuentra al sur de caserío colesterol y déjenme que caiga para enseñarles la ubicación exacta se trata de esta isla que tenemos aquí ustedes la verán aquí está caserío colesterol y esta es la única isla que conseguimos al sur donde específicamente se encuentra esta ficha de subida de nivel pues tenemos que subir por aquí ya que justamente por este caminito aquí donde está este cruce mira, donde está este pasto verde por aquí que están varios caminos o sea, que aquí el camino se divide en varias partes pues aquí específicamente conseguiremos la ficha de subida de nivel justamente en este lugar del mapa ya saben, por aquí recoge una ficha de subida de nivel al noroeste de caserío colesterol y continuando con la información es realmente facilito esta ficha de subida de nivel el noroeste de caserío colesterol o alboleda aceitosa está muy fácil de encontrar aquí tendríamos caserío colesterol el norte sería arriba el oeste sería hacia la izquierda entonces el noroeste sería justamente en esta esquina bueno, aquí no exactamente pero por aquí muy cerquita de este lugar ya les voy a mostrar el punto exacto para que vengan y consigan esta ficha de subida de nivel sin ningún tipo de problemas justamente donde está este caminito fíjense en el frente del caminito por aquí, por la carretera propiamente conseguiríamos la ficha de subida de nivel aquí donde estoy marcando estoy en el laboratorio así que no me sale y no ha salido todavía el desafío pero ustedes vengan aquí y lo conseguirán sin problema recoge una ficha de subida de nivel al sur de caverna de control y continuando panas es realmente muy sencillo esta ficha de subida de nivel diría que es una de las más fáciles de ubicar porque luego dicen al sur pero se encuentran lejísimo del propio lugar pero en este caso el sur de caverna de control es tal cual el sur mira justamente aquí aquí está la cabina de control el sur sería abajo pues exactamente en este lugar donde estoy marcando conseguiríamos la ficha de subida de nivel es como una especie de cruce si tomamos en cuenta que esto es un camino pues aquí tendremos un cruce hacia arriba y justamente aquí en la curvita conseguiríamos la ficha de subida de nivel recoge una ficha de subida de nivel al noreste de carretes caluroso y continuando con la información de este video realmente nos podemos guiar es bastante fácil sinceramente chicos tenemos que venir a esta gasolinera que es la llamada gasolina central porque creo que es la gasolina más grande de todo el juego se encuentra exactamente aquí mira ahí está arriba a la derecha de carretes calurosos que sería al noreste y esta ficha de subida de nivel se encuentra específicamente en este cruce que les voy a mostrar justo aquí chicos aquí más o menos aquí bueno aquí exactamente por el medio se encuentra en este cruce entrando a la gasolinera aquí cuando está el cruce hacia arriba y hacia la derecha en el medio aquí justo en todo el cruce se encontraría esta ficha de subida de nivel ok recoge una ficha de subida de nivel al norte de cañón condominio realmente muy sencillo ok el norte sería en el mapa la parte de arriba de cañón condominio ok entonces por ejemplo aquí me encuentro en cañón condominio y el norte sería esta parte y específicamente donde se encuentra este esta ficha de subida de nivel es por aquí por la carretera ok que he estado viendo que las fichas de subida de nivel últimamente se encuentran por la carretera en este caso esta se encuentra más o menos al nivel de este cartel fíjense chicos el cartel este que dice cañón condominio por aquí más o menos atrás al nivel más o menos por aquí donde estoy marcando conseguiremos esta ficha de subida de nivel ahí tienen la ubicación exacta ok recoge una ficha de subida de nivel al sureste del santuario tenemos que estar aquí mira en los ionesios es este lugar ok pero específicamente tenemos que ir al sudeste ok que sería por esta zona ya ustedes van a ver recuerden que es el sudeste del santuario es decir a la parte abajo a la derecha del santuario mira aquí está el santuario y en esta carretera por la parte de arriba de los ionesios esta carretera exactamente aquí conseguiremos la ficha de subida de nivel se pueden guiar porque se encuentra esta estructura aquí típica de los siete en esta estructura por aquí por el frente en la carretera conseguiremos esta ficha de subida de nivel recoge una ficha de subida de nivel cerca de Pueblo Pesquero porque es realmente muy sencillo ok tenemos que estar en Pueblo Pesquero y realmente se encuentra muy cerca de Pueblo Pesquero de hecho yo lo llamaría que es como en la entrada de Pueblo Pesquero entre comillas ok ya que se encuentra más o menos en este lugar que ustedes están viendo ok mira más o menos por aquí gente ok lo que pasa es que estoy grabando esto antes de que salga pero exactamente por aquí más o menos conseguiremos esta ficha de subida de nivel aquí está gente en la entradita de Pueblo Pesquero ok en esta zona exacta ustedes verán la ficha de subida de nivel pasan a través de ella y listo desafío completado espero que les haya gustado el video y que les haya servido recuerden suscribirse al canal activar la campanita código IBX y nos vemos en la próxima chao chao